En entrevista con Milenio Noticias, Ricardo Monreal. ¿Cómo está, Ricardo? Lo saludo con gusto. ¿Qué tal, Daniel? Me da gusto saludarte y saludar a todo el auditorio de TV Milenio. Ricardo Monreal, usted como coordinador de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, ¿qué le dice el otro coordinador, Luis Videgaray, con respecto a que está guardando las izquierdas, su partido, la gente que está en la campaña de Andrés Manuel López Obrador, está guardando recursos, dinero para hacer algo, no define qué, un lío, un conflicto postelectoral, plantones en caso de resultar perdedores? ¿Qué le dice usted al coordinador de Peña Nieto? Que son unos caraduras, son unos cínicos. Lo que quieren ocultar es un despilfarro enorme que le está costando al país millones y millones porque no creo que sea de su bolsa, deben de ser recursos de los estados y de los municipios que gobiernan o dinero de procedencia dudosa. No tienen vergüenza. El país está inundado de propaganda del PRI y de Peña Nieto y del Verde. Hemos demostrado ya con pruebas de que se excedieron de los gastos de los topes de campaña y acusan ahora, como en el viejo adagio, los ladrones acusan o intentan desviar la atención al decir a ladrón a ladrón para salirse con la suya. No, todos los que así piensan, como él y como los del PRI, no tienen vergüenza porque es una actitud de dispendio y de despilfarro que ofende a la gente y que ofende a la dignidad del pueblo de México. Entonces es absurdo que ahora se esté diciendo que las izquierdas no gastan. Pero aparte de que hemos demostrado cómo nos destruye nuestra propaganda que actúan como truanes en municipios donde ellos gobiernan y con la propia autoridad, los bomberos y personas pagadas por el PRI nos quitan la poca propaganda a la que tenemos posibilidades de acceder. Entonces ellos ya se pasaron del tope de campaña. Bueno, qué tan probable... Ya están tomando la ley. Sí, qué tan probable es, coordinador, que veamos alguna manifestación en caso de que las izquierdas a nivel presidencia no obtengan un resultado favorable. ¿Qué quiere decir esto? Que Andrés Manuel López Obrador no sea presidente de la República. ¿Veremos algunos plantones o inconformidades o los simples recursos legales a los que se tendría efecto? No, mire, muchas televisoras y periodistas están al servicio del PRI. Muchos como... ¿Cuáles serían esas? Hay muchas. Usted los conoce, usted los conoce. No, yo no los conozco, por eso le pregunto. Ah, bueno, pues usted los investiga. Esa es su actitud y esa es su actividad. Bueno, usted acusa, usted prueba. Nosotros vamos a denunciarlo como ya lo hicimos ante la autoridad. Pero quieren desviar la atención. Millones, millones de pesos en el dispendio, en el despilfarro. Y no los tocan ni con el pétalo de una crítica. Bueno, ayer Vive Garay en un periódico internacional dijo que la primera acción que van a hacer es vender Pemex. Y eso está por verse. Pero yo le digo una cosa con toda seriedad. Para que no vayan vacunando esto de que se habrá plantón y que vuelvan a la misma guerra sucia de la toma del Reforma. Les digo desde ahora que no habrá necesidad. Porque va a ganar la presidencia de la República a pesar de ustedes y a pesar de muchos que quisieran que no ganara a Andrés Manuel. Esta oligarquía económica le puedo decir con toda honradez que vamos a ganar la presidencia de la República porque la gente así lo quiere. Porque la mayoría del pueblo de México se está dando cuenta que la manipulación no les va a alcanzar. Por más que protejan a Peña Nieto y a estos ladrones que han rebasado los topes de campaña en todo el país. ¿Qué tan contundentes son sus pruebas Ricardo Monreal o las que ha presentado los partidos que agrupa esta coalición que postulan de Manuel López Obrador ante las autoridades? ¿Son totalmente ciertas o son como también los catalogan ellos como unas calumnias? No, pues ahí están las pruebas. Se las puedo también incluso enviar para que usted vea fotografía por fotografía y para que vea que hay pruebas contundentes que las redes ciudadanas, todos los integrantes conscientes, hombres libres, mujeres libres, nos han enviado a través de las redes ciudadanas y son contundentes. Son la prueba más clara del enorme despilfarro, del enorme dispendio, de esta voracidad que el PRI y Peña Nieto han usado en detrimento de la pobreza. No hay dinero, no hay empleo, la sequía está acabando al campo mexicano y ellos no se limitan, no tienen vergüenza al gastar tanto millón de pesos. La última que vamos a denunciar es que están dando tarjetas de mil pesos para despensas en empresas. Entonces todo esto no puede ser que no se dé a conocer por los medios. Actualícenos cómo va el procedimiento de este rebase, presunto rebase de gastos de campaña de Peña Nieto. ¿En qué etapa va? Nosotros sostenemos que ya rebasaron los topes de campaña. Estamos demostrando la cantidad millonaria de recursos que están usando el PRI y Peña Nieto. Y vamos a continuar porque eso es de acuerdo con la ley. Nadie se debe de ofender. Hay una unidad de fiscalización del IFE que debería estar actuando, auditando, fiscalizando y está actuando simplemente como un actor silencioso del proceso electoral. ¿Esa denuncia en qué va, don Ricardo? No, la presentamos el miércoles pasado. Estamos esperando que hoy, lunes o mañana, inicie un proceso de fiscalización donde se contratarán 25 auditores que son insuficientes y que nosotros estamos planteando que las redes ciudadanas actúen como coadyuvantes para hacerles llegar todas las pruebas que existen y demostrar que ya rebasaron los topes de campaña y por tanto están actuando de manera ilegal. Al día de hoy, un balance de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, por favor. Nosotros vamos muy bien. Hoy mismo el ingeniero Cárdenas y Andrés Manuel se han reunido para sumar esfuerzos y para estar unidas las izquierdas y volver a ganar la presidencia de la República. Andrés Manuel está creciendo de manera sistemática, es el único candidato que le puede dar al país serenidad, es el único candidato que le puede dar tranquilidad y creo que la gente, los ciudadanos están dando cuenta que el país necesita un verdadero cambio y que el único que lo representa es Andrés Manuel López Obrador. Esta persona, Rodolfo Macías, que rompió la conferencia de prensa hoy por la mañana, ¿qué quería esta persona? ¿Qué perseguía? Es parte de lo que sucede, pero incluso hasta ahí el talante de estadista, Andrés Manuel lo trató con respeto, le permitió que expresara y nadie lo tocó. La gente misma participó y él dijo lo que quiso decir, pero esos son parte de los gajes de la democracia y de la importancia del tema que se trató sobre Pemex, sobre la política petrolera y la reforma energética. Así es de que, si creen que esa es la nota, pues está mal porque la nota es que Andrés Manuel y Cuauhtémoc Cárdenas se han reunido y han juntos hecho un acuerdo para poder impulsar a un cambio verdadero y en el que está participando activamente el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas al lado de Andrés Manuel, lo que no ocurrió en el 2006 y que ahora hay una definición muy clara, muy contundente y que como dijo Andrés Manuel, siempre el ingeniero Cárdenas ha apoyado al movimiento progresista. Bien, muchísimas gracias a Ricardo Monreal, coordinador de la campaña Andrés Manuel López Obrador por esta comunicación con Milenio Noticias. No, al contrario, un saludo a Milenio Noticias. Bueno, Dios.